2 kilómetros para su próximo control Después de esto, cambiaremos de turno Fíjate, las propias que no vemos las actividades están juntas Estas propias se trasladaron en el sur el año pasado, pero no tienen sus historias Ok Las rejeras se enterarán más tarde Ya les podemos juntarnos más en las curvas para mantener la cobertura Curvas de calma Quiero ayudar a la carga más de las que me desplazará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Call your targets, we'll take them all at once Target's marked Five, four, three, two, one Hot smoke Secure the convoy, engage all target ¡Cuidado! …Nos atacan! Close on the target Hook in, let's go Move up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!